Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos de Cinemex? Mi nombre es Gonzalo Lira y estoy enfrente del elenco y el director también de Sonora. Vamos a ofrecer viajes por el desierto. Me dijeron que había un transporte que pasa por el desierto. ¿Qué les atrajo de este guión que dijeran, este tema me interesa hablar? Cuando Alejandro leyó la novela, me dijo, Giovanna, aquí hay un punto muy importante que no se ha contado en México y habla del holocausto chino. Tampoco conocía yo la historia de los Tojono Odam, que es una comunidad que actualmente está viviendo un proceso muy fuerte por el muro de Trump y que está siendo dividida su comunidad entre Arizona y Sonora. ¿Cómo se llega a generar esa empatía? Y también, ¿qué tan importante fue entender dinámicas y sensibilidades? La película tiene un tono bastante complejo. Hubo que hacer un trabajo, al menos en mi caso, sobre esta incorporación del desierto en la estructura misma del personaje. Son actores a los que admiro, actores a los que quiero y actores con los que, por supuesto, que tenía ganas de trabajar. Eso hace que el trabajo se convierta en una diversión. ¿Por qué hacer cine sigue siendo importante? Es que el cine lo que hace es que te puede transportar a lugares insospechados. ¿Por qué? Porque tiene una relación muy orgánica con la capacidad de crearte emociones. Ver esta película, de verdad, yo se lo recomiendo a todo mundo. Véanla en el cine. Porque entonces haces el viaje con los personajes. Hay que llevar a unas personas por el desierto. Es muy peligroso. Es la época más caliente del año.